Bueno, estamos con uno de los responsables, ¿no? De que esto esté saliendo bien. Sí, la verdad es que sí. Ha sido dos años de duro trabajo, de mucho esfuerzo, de solicitar muchos permisos, pero siempre sobre todo gracias al Señor, gracias al esfuerzo de un gran equipo y todo para que estos niños jóvenes sean el día de mañana hombres y mujeres con los valores, gracias al escultismo y a Guías Escauturopa. Te han reconocido porque lleva mucho trabajo. 40 personas habéis estado trabajando los últimos días. Efectivamente, desde el día 7 se iniciaron las labores de logística y preparación del precampamento. 40 hombres y mujeres vinieron desde todos los rincones de España, diferentes comunidades autónomas, incluso desde más allá del océano, hasta México. Hermanos nuestros, también franceses, se ocuparon de parte de la intendencia y entre todos hemos sido capaces de levantar un campamento que ha dejado huella dentro de la historia de nuestra asociación, el IBERCAM 2017. ¿Esto tiene que emocionar? Esto emociona, tanto sentimentalmente como por todo el esfuerzo, ver el reconocimiento de todos nuestros niños y al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Aquí hay agrupaciones de toda España, de Cantabria, sois vosotros, háblame un poco de vosotros. Nosotros somos el Grupo San Agustín, es un grupo de última generación. Llevamos desde septiembre del año 2016, pero sí es verdad que llevamos dos años preparándolo, nuestros jefes, con sus titulaciones, su formación y ha sido un esfuerzo muy grande por parte de todos ellos. Esta iniciativa surgió dentro del Colegio de los Agustinos en Santander. El director de Pastoral, Luis Fernando, nos acogió nuestra propuesta, la elevó a la dirección del centro y en todo momento fuimos acogidos dentro del seno escolar. Y esta idea, yo como padre de niños que están en el colegio, poco a poco he ido a más hasta convertirse en lo que hoy podéis haber visto en un gran campamento. Por último, ¿por qué pensaste en este lugar? Obviamente Cantabria, como si no morir, es infinita y tiene todo. Sobre todo en la zona de Valdeprado del Río, es un lugar inmejorable, un marco incomparable, al cual yo invito a todos aquellos que disfruten de este paraje, de sus gentes, de sus bosques, de sus montañas, pero sobre todo del cariño y afecto de toda la gente que iba aquí, que desde el primer momento nos acogió y nos facilitó muchísimo la labor para poder finalizar este grandioso campamento. Bueno, pues tenemos aquí al alcalde, vamos a preguntarte también. Muy bien. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes. Me imagino que muy orgulloso de que tantos niños, tantas personas estén aquí durante unos días. La verdad que sí, es para nosotros un honor también recibirles aquí y tenerles y ver toda esta organización y esta magnífica enseñanza, sobre todo, que les están haciendo y esta aventura, esta aventura que están participando un poco todos los chavales y todos los scouts, sobre todo ver también y felicitar la magnífica organización que han realizado y luego la gente que ha llegado, que han ido también por todos los pueblos para hospedarse una noche e ir un poco disfrutando un poco de todos los paisajes y contactando con los vecinos y todo y muy contenta la gente. ¿Esto es una forma de hacer turismo? Sí, la verdad que sí, es dar un poco también a conocer a todo el municipio. La verdad que son gente de varias comunidades, incluso de fuera de otros países como Francia y México y es un lujo tener el Ibercam en Valdeprado del Río en este año. ¡A disfrutar!